La semana pasada hice una encuesta en YouTube para saber qué tema querían que tratara en este próximo video y el ganador fue cómo hacer un discurso desde cero. Así que aquí les va. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Como siempre les saluda Isabel Peroso una semana más trayendo información sobre oratoria, comunicación efectiva y crecimiento personal. Esta semana me encanta porque este tema lo escogieron ustedes y a mí siempre me gusta complacerlos. Así que hoy me voy a dar a la tarea de crear un discurso desde cero, paso a paso, para que cuando a ustedes les toque hacerlo les sea mucho más fácil. Ok, lo primero que tenemos que hacer es definir la situación y nuestra audiencia. En mi caso, como esto es un ejercicio, pues lo voy a definir yo. Vamos a suponer que este discurso va a ser para darlo en un salón de clases con una audiencia de 20 personas y que debe durar aproximadamente 20 minutos. Así que, primer paso, listo. Segundo paso, escoger el tema. Esto cuando no te lo asigna tu profesor o tu jefe o tu institución. En mi caso lo voy a escoger yo. Entonces, ¿en qué debo basarme para escoger un tema con el que a mí me gustaría trabajar? Pues precisamente en algo que me apasione, algo con lo que yo me sienta cómoda hablando y que quiera que los demás tengan información sobre eso. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los temas sociales. Así que, por eso, voy a escoger un tema social. Supongamos que quiero hablar sobre la homosexualidad. Ahí es cuando yo siempre les digo. Hay temas que son interesantes, pero que son muy amplios. Entonces, tenemos que escoger una pequeña sección dentro de ese tema para poder hablarlo en 20 minutos. En este caso, voy a hablar sobre la homofobia. Segundo paso, listo. Luego, tengo que definir el objetivo. Ese sería el paso número 3. Tengo que saber si mi discurso va a ser para informar, para persuadir o vender o para entretener. Yo voy a escoger la opción número 1 porque yo deseo que mi audiencia salga de mi discurso sabiendo qué es la homofobia, cómo combatirla y por qué sucede. Entonces, el paso 3 está listo. Mi objetivo es informar. Vamos al paso número 4 y se refiere a la estructura del discurso. Tenemos que comenzar a escribir un mapa o una estructuración de lo que va a ser nuestro discurso completo para luego comenzar a escribirlo. Aquí yo siempre me baso en la hoja mágica, como le digo yo, que realmente es una guía para que sea más fácil estructurar el discurso. Por aquí les dejo el link de ese video. Entonces, como mi objetivo es informar, Yo voy a hacer una presentación básica con un inicio, tres ideas principales y una conclusión. Vamos entonces paso por paso. El inicio. El inicio, como les he dicho, es una parte súper importante del discurso porque allí es cuando podemos atrapar a nuestra audiencia. Debe durar aproximadamente uno o dos minutos, no más de eso. Y pueden utilizar muchos recursos para lograr ese objetivo. Hay un video donde yo les explico cuáles son las diferentes alternativas de inicio, pero realmente eso es solo una referencia. En este caso, mi tema será la homofobia. ¿Qué cosas podría utilizar para llamar la atención? Podría utilizar un objeto, quizás una bandera gay, o podría utilizar una cita, una cita interesante. Hay una cita que a mí me gusta mucho que dice Ser gay es natural, odiar a los gays es una elección de vida. Sin embargo, siento que a estas dos opciones que pensé le falta algo, le falta originalidad o quizás le falta contundencia. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué más podría hacer? ¿Un acrónimo? Podría inventar un acrónimo. Entonces, sería algo como esto. Horrible, ocioso, monstruo, odio, feo, obscuro, bicho, ignorante, asqueroso. ¿Te parecen bonitas estas palabras? A mí no. Sin embargo, hay personas que tienen que escucharlas todo el tiempo. ¿Te parece justo? Mi nombre es Isabel Peroso y hoy vengo aquí a hablarles sobre lo único que hace que estas palabras combinen. La homofobia. Introducción, lista. Vamos ahora con la estructura. La estructura tiene que consistir, en mi caso, en tres ideas principales porque mi discurso es de aproximadamente 20 minutos. Entonces, ¿cuál sería mi primera idea principal? Lo que considero que es más importante de decir al principio y es ¿qué es la homofobia? Es decir, su concepto, pero dentro de esa primera idea principal yo voy a tener un subconjunto de ideas que me van a ayudar a apoyar esa primera idea. Entonces, si mi primera idea principal es ¿qué es la homofobia? Las subideas serían características de la homofobia o del homofóbico y ¿cuáles son los tipos de homofobia que existen? Dentro de cada una de las ideas principales, a mí siempre me gusta incluir un punto o pico de interés. ¿A qué se refiere eso? A que hago algo con la audiencia en ese momento para involucrarla mucho más en mi tema. Aquí, por ejemplo, podría usar el juego de la mano, el que consiste en levantar la mano e ir bajando dedo a dedo con algunas afirmaciones que yo voy a ir diciendo. Sería algo como esto. Si alguna vez has dicho alguna de estas frases, baja un dedo de tu mano. La homosexualidad es una enfermedad. Está bien que sea gay, pero no hace falta ir pregonándolo. Estás confundido. Cuando madures, decidirás. No tengo nada en contra de los gays, pero... No haré eso. Eso es de gays. Si bajaste los cinco dedos de la mano, puede ser que tengas algo de homofóbico. De esta manera, mantengo al público involucrado, pensando en el tema y, por supuesto, interesado. Pasemos a la idea principal número dos. Aquí voy a hablar sobre el origen de la homofobia. Entonces, ¿cuáles serían las ideas que me ayudarían a completar ese concepto que yo quiero dar? La primera idea para apoyar sería el origen de la homofobia a lo largo del tiempo. ¿Dónde se originó y cómo se fue desarrollando? Y la segunda sería, ¿cuáles son las características o aspectos psicológicos del homofóbico? Aquí también tengo que introducir un pico o un punto de interés para la audiencia. En este caso, voy a utilizar las estadísticas que, por lo general, son bastante interesantes. Yo podría decir algo como... Durante el 2019 en Chile, cada seis días hubo un ataque homofóbico. En el mismo año, México fue el segundo país más homofóbico de Latinoamérica. Vamos ahora con la tercera idea principal, que, a mi parecer, siempre debe ser la más contundente o la que más te interese. Por eso la dejamos al final para que el público la recuerde mejor. Y es, ¿cómo combatir la homofobia? En este punto, voy a tener tres ideas que respalden a esa principal porque hay tres maneras de combatirla dependiendo de la situación en la que estés. Uno es si tú eres el homofóbico. Dos es si tú eres víctima de la homofobia. Y la tercera es solo si eres espectador, pero la situación te molesta. Y la última parte de mi estructuración del discurso va a ser la conclusión. Y básicamente lo que voy a escribir ahí es, ¿qué quiero decir para culminar este discurso? En resumen, mi mensaje principal. A mí siempre me ha gustado conectar el inicio con el final, porque siento que de esa manera podemos hacer un discurso que quede redondo, que encaje completamente y que, por supuesto, el público pueda recordar mejor todo lo que vio durante la presentación. Entonces, si recuerdan, yo comencé con un acrónimo, pues ahora voy a finalizar con ese mismo acrónimo, de esta manera. Cada ser humano es libre de tomar la decisión de vivir en la negatividad o en el positivismo. Pero solo imaginen cómo sería nuestro mundo si pasáramos de esto a esto. Lista la cuarta parte de la estructuración del discurso. Y ya básicamente tenemos nuestro discurso listo. Lo que falta es simplemente rellenar esas ideas principales que ya yo discutí, que ya yo elegí y de las cuales ya yo investigué. Entonces lo que falta realmente es casi nada. Como quinto paso, pues tenemos que escoger cuáles van a ser nuestros apoyos visuales, si los vamos a tener o no. Si vamos a tener un pizarrón o si vamos a hacer una presentación de PowerPoint, que por aquí también les dejo un video que yo hice sobre eso. Y por supuesto, lo último, pero no lo menos importante, el ensayo. Ensayar, ensayar y ensayar. Ya con esto que acabamos de hacer, ese discurso está prácticamente listo. ¿Que por qué no lo escribo completo y lo muestro completo? Porque no sería correcto. Cada quien debe esforzarse para hacer su propio discurso. Sin embargo, prácticamente está servido. Espero que haya sido de ayuda este video que les hice el día de hoy. Recuerden, si quieren que hable de algún tema específico, por favor, díganlo acá abajo o en cualquiera de mis páginas. Yo siempre estoy respondiendo toda la información que me escriben ustedes por allí. Si les gustó esta dinámica, por favor regálame un clic en la manito. Y no olvides suscribirte dándole clic al botoncito rojo y luego a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Nos vemos pronto.